Gershon bajo las bombas un año después de su liberación. La ciudad de Gershon, en el sur de Ucrania, ha sufrido ataques diarios desde que fue recuperada por las fuerzas ucranianas en noviembre pasado, tras ocho meses de ocupación rusa. Entre explosiones y sirenas, los funcionarios locales han establecido un programa de evacuación temporal de los niños a un campamento ubicado en el oeste de Ucrania. Anastasia no sabe cuándo volverá a su casa. Me preocupo a veces. En la calle, si solo se va fuerte, me voy a ir a la casa. Así que en la calle casi no me voy a ir. No puedo solo ir a la casa con la esposa. Y así no me voy a ir. Ucrania cifra en más de 500 los niños muertos y 1.600 los niños heridos desde el inicio de la invasión rusa. Denuncia además los niños robados por Rusia. En este centro provisional de acogidas se encuentra esta familia, que decidió huir de un suburbio de Gershon el mes pasado. Son refugiados internos que están ahora en Mikolaiv. A pesar de los llamamientos a la evacuación, algunas familias prefieren quedarse en Gershon, aunque sea peligroso. Los pocos niños que quedan juegan en zonas protegidas por sacos de arena o salen con sus padres al anochecer cuando hay menos ataques aéreos.